Shows navideños y trineos Monterrey presenta Yujujuy Fiestas presenta Feli, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay, qué chido! Ve que Benny me haya prestado su teléfono De seguro es porque ya me estoy portando bien, hombre, qué padre Ya me voy a descargar un chorro de juegos para jugar con todo el día con este solar ¡Ay! ¿Ahí está sonando? ¡Ay! ¡Es una llamada del Polo Norte! A lo mejor... ¿Quién sabe quién será? Déjame la contestación ¡Hola, Beto! ¿Cómo estás? ¡Santa Claus! ¡Ay! ¿Cómo has estado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien, Santa Claus! ¡Bien! ¡Me he portado muy bien! ¡Me estoy portando muy bien! ¡Me estás viendo! Oye, pues, ¿qué crees? Que estoy checando aquí en la lista negra y en la lista blanca Y estoy viendo que ya pasaste tú De ser de la lista negra a la lista blanca ¡Ay! ¡Qué chido, Santa Claus! ¡Woohoo! ¡De veras, Santa Claus! ¡Sí! Lo que pasa es que yo ya estoy muy cansado ¡Me duele la espalda! ¡Me duele el pecho! ¡Me duele todo! ¡Ay, Santa! Cuando Belli anda así Se toma un medicamento muy bueno Y una pomadita Así que este la mando ¡Ay, sí, Beto! ¿Para el dulce? ¿Y me ayudaron a entregar todos los regalos? ¡Sí, Santa! ¡Qué padre! ¡Hasta perrón va a ir! ¡Ay, no! ¡Qué padre! Esto lo tiene que saber ¡Belly! ¡Belly! ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Por qué estoy gritando? ¿Qué pasa? Belli, Belli, Belli ¡Chécate las llamadas! ¡Chécate! ¿Llamadas del Polo Norte? Ni adivina, adivina ¿Quién me marcó? Pues, ha de haber sido un duende ¡No, hombre! ¡Me marcó el mero bueno! ¿Quién? ¡Santa Claus, Belli! ¿Y tú te dijo, Beto? ¡Ay, no! ¿En serio no me estás diciendo mentiras? ¡Claro que no! ¿Quién más te va a marcar del Polo Norte? ¿Quién te dijo? Me dijo que nosotros estamos invitados Para repartir los regalos ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros? Mira, tú, yo, Miguelita, Miguelito, Pepo Y hasta el perro ¡Nosotros vamos a subirnos al trineo A entregar los regalos con Santa de Navidad Sí, Belli, porque Santa Claus está cansadillo ¡Venga, tú! ¡Tenemos una sorpresa a correr! ¡Híjala, qué pasó! ¡Ven, papá! ¡Ven, ven! ¡Ven acá qué creen! ¡Qué buena generación, qué sé! ¡Mamé! ¡Te sacaste la tanda! ¡No! Entonces, Santa Claus Le llamó a Beto Para invitarnos A entregar regalos en Navidad Con Santa en su trineo ¡Órale! ¡Híjala, qué chido, Belli, qué padre! Pues a ponernos listos para ayudar a Santa ¡Yo primero, vámonos! ¡No, yo primero! ¡Quítate! ¡Eh, yo primero, grupo! ¡No me estés empujando! ¿Qué pasa, Pepo? ¿Por qué estás peleando? Es que yo quiero ir primero, Belli A ver, Santa Claus va a decir quién va a ir primero No nosotros Sí, primero a las mujeres Acuérdate que Santa Claus manda Y si es cierto, Miguelita Primero somos las mujeres ¡Sí, vámonos! ¡Eh, Belli! ¿Qué? Primero son los más chiquitos Son los más grandes Tú eres al último, Belli ¡Ay, por qué? Porque eres la más grandota Sí, pero yo soy mujer como Miguelita Sí, pero eres la más grande Bueno, mira, ya sé Los niños primero Luego las damas Y luego los caballeros ¿Qué, Miguelita? No llores Yo voy a ir al último Ay, bueno, ya, ya, ya Mucho escándalo, ¿Vámonos? ¡Vámonos! Oigan, recuérdate que se tienen que portar bien, ¿eh? Híjole, sí, Belli Yo siempre me porto muy bien Ya, Miguelito Ándale Vámonos, vámonos ¡Mira, Beto! ¡Ya llegó el Santa en el primero! ¡Santa! ¡Curra, curra! ¡Ande, que les dieron la puta! ¡Ay, qué padre! ¡Santa, yo también me quiero subir! ¡Ay, Santa, qué padre! ¡Hola! ¡El consejo! ¿De verdad que ibas a venir por nosotros para ir a entregar los regalos de los niños? ¡Claro, Belli! Porque Beto pasó de la lista negra a la lista blanca ¡Woo! Y por eso me va a ayudar a entregar todos los regalos ¡Ey! 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 ¡Se fue yo, Miros! Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad ¡El todo lo apunta! ¡El todo lo ve y sigue tus pasos! Estés donde estés ¡Santa Claus llegó a la ciudad! Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Yujujuy Fiestas presentó Shows Navideños y Trineos Monterrey presentó Shows Navideños y Trineos Monterrey presentó Shows Navideños y Trineos Monterrey presentó